Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. Sabotaje en el Nord Stream en el Báltico. Una explosión que fue confundida como un sismo dejó casi inservible al Nord Stream en Alemania en medio de la crisis energética por las sanciones antirrusas. Esta es una de las noticias que le da la vuelta al mundo. Encuentran inoperativos por las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, pero todavía están llenos de gas. Las tres grandes fugas identificadas cerca de la isla danesa de Bornholm son visibles desde la superficie y generaron burbujeos de al menos 200 metros de diámetro. El temible Su-57 ruso estaría listo para ir a misiones especiales en el este de Ucrania. El domingo por la noche diversos medios rusos divulgaron en Twitter imágenes de un avión caza Su-57 realizando maniobras de entrenamiento para combate en la región de Donbass. Esta es la primera vez desde el inicio de la guerra que el ejército ruso despliega una aeronave de última generación. Gobierno de Estados Unidos reaccionó a la noticia desde Rusia que le habrían concedido desde el gobierno de Putin la residencia al comunicador profugo Edward Snowden. Desde el gobierno de Norteamérica, Price habló de un nuevo paquete de ayuda militar para el gobierno de Zelensky. Terminan con signos positivos de adhesión a Rusia los referendos en Donetsk, Lohan, Zaporilla y Kherson. Estoy seguro de que estamos regresando a nuestra patria histórica. Estoy seguro de que se trata de una realidad histórica objetiva. No podría ser de otra manera. Somos un pueblo ruso. No podríamos ir en esa dirección de los nazis ucranianos. Somos un pueblo ruso. Debemos quedarnos aquí en nuestra tierra. Se veía venir la respuesta. Funcionario ruso responde a la amenaza de Washington de consecuencias para Rusia si utiliza armas nucleares en Ucrania. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha afirmado este martes que la OTAN no intervendría directamente en caso de que Moscú utilice armas nucleares contra el régimen de Ucrania, al tiempo que ha defendido que el país tiene derecho a usar este armamento si es necesario. Unión Europea al borde del colapso diplomático. Les tenemos el análisis al respecto. En las últimas horas, Rusia amenaza con no permitir que sus vecinos adquieran armas nucleares. Y las autoridades norteamericanas en Alaska detectaron en las últimas horas buques chinos y buques rusos en el área internacional. Les tenemos todos los detalles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video al contexto de las noticias para hoy, aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. La crisis energética se está agravando, señoras y señores, y esto era lo que faltaba para poner un nuevo panorama oscuro para Europa, que verán la escasez del gas, ya que al parecer en las últimas horas se ha conocido de un sabotaje al Nord Stream en el Báltico, que deja fuera de servicio un tramo del gasoducto Nord Stream. Todo esto se da en medio de los llamados por parte del pueblo de Alemania para que pongan a funcionar el Nord Stream 2. De acuerdo a la información que estamos recibiendo, todo indica que sería un sabotaje contra esta planta gasífera. Por lo menos así lo ha establecido directamente el gobierno de Schollf y ha puesto en marcha una zona de exclusión naval de por lo menos 5 kilómetros alrededor, en donde se ha presentado la fuga del gasoducto. ¿Quiénes estuvieron detrás de este sabotaje? ¿Cuál es la intención? Preguntan los expertos. Este acotar que da validez el hecho de que se hable de un sabotaje con material explosivo, en referencia a que según los expertos, los tubos que transportan el gas son los más resistentes en el mundo y que coincidencialmente se presente este daño frente a las costas polacas, causando muchas especulaciones. Por ejemplo, a nivel de redes dicen que esto podría haber sido un ataque utilizando armas submarinas con alto poder para que fuera perpetrado este daño a la central gasífera. A esto hay que añadirle que el sabotaje pudo haber sido confundido por dos fuertes sismos que al pasar de las horas se fue aclarando, dando paso a que fue un posible ataque al gasoducto que ahora está en manos del gobierno de Alemania. Desde Ucrania, señalan a los rusos de perpetrar supuestamente esta acción, siendo refutado automáticamente por el Kremlin. Ahora, para los expertos, tampoco es claro que desde la misma Europa hubiera habido intenciones de sabotear este gasoducto, teniendo en cuenta que cabía la esperanza en el invierno de que Rusia y el bloque llegaran a un acuerdo para suministrar gas a los países europeos. Ahora, esto ha dado paso a las especulaciones en muchos medios de que pudiera estar la mano del norte, que ha estado insistiendo con darle paso a que no funcione estos gasoductos rusos. Aunque aclaramos, son especulaciones y hasta el momento no se ha podido esclarecer de dónde provino este tipo de acción que pone de relieve un gravísimo problema para Alemania. Al parecer, el tiempo estipulado que podría durar las reparaciones sería de seis meses, aunque no es como tal una fecha predecible. Sea quien sea quien estuvo detrás de este sabotaje, la crisis energética en Europa está agravándose y mucho más ahora, pues que Alemania no tiene en óptimas condiciones el gasoducto Nord Stream por culpa de este sabotaje. Y si en algún momento pensaba arreglar con Rusia, las cosas ahora se ponen bastante difíciles en vísperas del invierno que se avecina para Europa y de poseer los suministros de gas suficiente para su pueblo. Se está moviendo mucho la información en el este de Ucrania. Allí hay información de los referendos, información de la respuesta de Ucrania a la movilización de los 300.000 reservistas de la Federación para defender el Donbass y los asentamientos controlados por los rusos en el este. Pero también se está moviendo mucho la información desde el Ministerio de la Defensa de Slavo, en el sentido de que pudiera darse la orden para ahora mismo que entren en operación los 300.000 reservistas rusos en el frente de batalla en el Donbass, la puesta en servicio del temible avión de combate conocido como el Sukhoi 57 en el este de Ucrania. Presten atención a este dato porque este domingo, usuarios en las redes sociales han divulgado archivos fílmicos de un caza Sukhoi 57 realizando maniobras aéreas de entrenamiento para ser aplicadas en la región del Donbass, siendo la primera vez que el ejército de Rusia despliegue una aeronave de última generación para realizar este tipo de operaciones de ataque en la operación especial de Rusia en Ucrania, catalogada como invasión por parte de Occidente. Esta acción de las fuerzas aeroespaciales rusas se produce luego de que Vladimir Putin afirmara que Rusia hará lo que tenga que hacer para defender la soberanía rusa, pidiéndole el jefe del Kremlin a Rostek hace pocos días que se debía de aumentar la producción de esta arma, la más consentida y aclamada por Putin. Ahora, expertos hablan en la red que uno de los objetivos primordiales que tendrá el temible caza, su 57, el poderoso de los cielos rusos, será la supresión de las defensas enemigas. El Sukhoi 57, conocido como invisible por su gama de colores, es capaz de volar a una velocidad máxima de 2.137 kilómetros por hora con un alcance de 3.500 kilómetros con la característica especial que puede elevarse a más de 4.500 kilómetros de altura, además de contar con dos tanques de combustible. Dispone de un cañón de 30 milímetros, así como 12 puntos de anclaje, 6 internos y 6 externos. Tiene la capacidad de transportar bombas guiadas, misiles aire-aire, misiles aire-tierra y misiles antibuque. Es el temido caza su 57 de última generación que con su tecnología furtiva lo hace invisible a los radares enemigos. Cuenta con dos motores a reacción, son súper veloces, siendo desarrollado por la empresa United Aircraft Corporation en el 2022 específicamente para misiones de combate rigurosas y delicadas. Y su producción en serie fue puesta en marcha en el 2019. Se supo que ya fue visto una vez realizando patrullajes en el Donbass. Y es uno de los aviones rusos que está siendo fabricado más en masa y que es construido con tecnología furtiva. Quiere decir, diseño revolución tecnológica que lo hace invisible a los sistemas de defensa enemigos. Avanzamos con más información. Recuerdan ustedes que no hace pocas horas se dio a conocer la noticia en la que el presidente Putin le estaba concediendo la residencia al comunicador norteamericano Edward Snowden que estaba siendo requerido por espionaje y que debía de enfrentar a la justicia norteamericana. Pues bien, en el video anterior no alcanzamos a ver o a presentarles cuál fue la reacción del gobierno del norte pero recientemente el portavoz Ned Price se refirió a este tema. El portavoz Ned Price también habló de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. De otro lado y respecto a lo que es la movilización parcial de las tropas rusas al este de Ucrania se ha conocido en las últimas horas el pronunciamiento por parte del presidente Volodymyr Zelensky que en pocas palabras pidió la rendición de los soldados rusos. Escuchen ustedes mismos. Según el presidente Zelensky, para quienes se rindan serán tratados con todas las garantías necesarias necesarias según las convenciones internacionales. Zelensky trata de convencer de que nadie sabrá en caso de rendición cuáles fueron los motivos ni expondrán a los soldados rusos. Esto es lo que está diciendo Zelensky. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones? Los invitamos a dejarnos sus apreciaciones en la cajita de respuestas. Hoy terminaron los referendos en las zonas ocupadas por el ejército ruso. Estamos hablando de Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk. Según datos preliminares, hasta la hora que estamos grabando el video, los electores de cuatro territorios, según los medios eslavos, se pronunciaron a favor de unirse en la Rusia. El evento que hemos esperado durante ocho años ha terminado. Estas fueron las palabras que pronunció el líder de la República Popular de Luhansk, Leonid Pachenik. Escuchen ustedes. Estoy seguro de que estamos regresando a nuestra patria histórica. Estoy seguro de que se trata de una realidad histórica objetiva. No podría ser de otra manera. Somos un pueblo ruso. No podríamos ir en esa dirección de los nazis ucranianos. Somos un pueblo ruso. Debemos quedarnos aquí, en nuestra tierra. Pero bueno, allí también, según medios eslavos, hubo observadores internacionales para la transferencia de la organización de estos referendos que cataloga como falsos el gobierno ucraniano y occidente. Estas son las declaraciones de Fernando Muragón, observador de España, siendo sancionador. Escuchen ustedes. Eso que he podido ver hoy ha sido legítimo, entusiasta por parte de los habitantes, en este caso, de Donetsk, que es donde estoy. Además, teniendo en cuenta la difícil situación de que constantemente Ucrania está atacando a lo civil, hemos podido oír cañonazos, en fin. Es lo típico que la gente está acostumbrada aquí a vivirlo todos los días. Con lo cual, me parece un ejercicio de democracia ejemplar. Y aquí están las declaraciones de William, observador internacional de Colombia, sobre cómo fue el desarrollo de los comicios electorales. Pues hasta ahora he visto que ha sido un proceso que se lleva con todas las reglas. Las personas van, entregan su pasaporte, ejercen su derecho, marcan la opción que quieren en la papeleta y la depositan. Entonces, yo hasta ahora no he visto ninguna irregularidad. Más allá de la irregularidad que ejercen las bombas. Recientemente, Zelensky advirtió que el Donbass es el objetivo del ejército ucraniano. Y presten mucha atención a la advertencia que ha emitido el viceconsejero de Seguridad Dmitry Veldedev a Occidente luego de amenazar el norte sobre consecuencias a Rusia, consecuencias catastróficas si llegaron a utilizar armas nucleares en Ucrania. Esto dijo, eres presidente de Rusia y presten mucha atención. Según Hispan TV, dice que Dmitry Veldedev ha dicho en las últimas horas que es derecho de Rusia usar armas nucleares para protegerse si fuera necesario. Cito un hilo que ha publicado en su red social Telegram y que también lo están sacando los medios eslavos. Tengo que recordarles nuevamente a esos sordos que se escuchan solo a sí mismos. Rusia tiene el derecho a recurrir a las armas nucleares si fuera necesario, en determinados casos y en correspondencia estricta con fundamentos de la política de Estado en materia de disuasión nuclear. Ha dicho este martes el mandatario ruso en su cuenta de Telegram. El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad descarta que la OTAN participe en algún conflicto directo con Rusia incluso si Moscú se viera obligado a utilizar el armamento nuclear. Dice lo siguiente el funcionario. Imaginen que Rusia se vea forzada a usar el arma más formidable contra el gobierno de Ucrania que ha cometido un acto de agresión a gran escala que supone un peligro para la existencia de nuestro Estado. Creo que la OTAN no intervendría directamente en el conflicto ni siquiera en esta situación ha recalcado argumentando que los demagogos estadounidenses y europeos temen perecer en un apocalipsis nuclear. Son las declaraciones más recientes que está emitiendo el funcionario ruso directamente a Occidente, a la OTAN y a Estados Unidos asegurando que Occidente no arriesgará su vida para proteger a Ucrania. Después de todo, la seguridad de Washington, Londres y Bruselas es mucho más importante para la alianza atlántica que el destino de la condenada Ucrania a la que nadie necesita. Argumentó sobre los suministros de armas que le da el bloque militar a Kiev. Meldedev alertó que no son para proteger a Ucrania sino que es un mero negocio para los países occidentales que están implicados en el odio hacia Rusia. El Kremlin ha rechazado una y otra vez acusaciones de Occidente sobre el posible uso de armas nucleares por Rusia en Ucrania y señaló que las armas atómicas para Moscú son exclusivamente un medio de disuasión. En las últimas horas, TASS también ha sacado el siguiente artículo en donde el vicepresidente del Consejo de Seguridad también dijo que Rusia hará todo lo posible para evitar que sus vecinos hostiles como Ucrania adquieran armas nucleares dijo el martes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dmitry Meldedev. Haremos todo lo posible para evitar que aparezcan armas nucleares en países vecinos que no son hostiles. Por ejemplo, la Ucrania nazi que en estos días está siendo controlada directamente por la OTAN escribió en su canal de Telegram. Meldedev también dijo que no tiene sentido contar con la razón y la voluntad política de Kiev pero todavía hay una frágil esperanza para el sentido común y el sentido de la autopreservación de los países enemigos que la complacen. Las autoridades en Kiev, ellos, entienden si la amenaza a Rusia excede el límite del peligro establecido tendremos que responder sin pedir permiso a nadie sin mucha consulta y esto definitivamente no es un engaño concluyó el vicepresidente del Consejo de Seguridad Dmitry Meldedev en las últimas horas. Señora, se acaba de ganar la presidencia de Italia a una ultraderechista estamos hablando de Giorgia Meloni y esto pone un punto de lanza muy negativo entre este país y el bloque comunitario que dirige Ursula von der Leyen y que advirtió que tiene herramientas para disuadir las acciones del futuro gobierno como quien dice, para disciplinarla. Pues, obviamente, Italia no promulga bien con las decisiones o los deseos que quiere imponer el bloque a los países euroasiáticos con el tema de las sanciones en contra de Rusia. Se ha conocido una fuerte baja en los mercados frente a las libras exterlinas es decir, los mercados están convulsionando por el efecto de las sanciones Reino Unido padece una inflación terrible España ni decirlo Italia peor pero ahí está la puja entre la nueva ministra de Italia estamos hablando de Meloni y la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen que en los próximos días esto pues dará paso a unos nuevos desafíos entre estos dos personajes que ya la tienen en pocas palabras casada. Pero Hungría y Polonia también han anunciado estar inconformes en la forma en que se viene manejando algunos temas económicos para el bloque recientemente se pronunció el ministro polaco Matius Morawiecki y se fue lance en ristre contra la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen respecto a las declaraciones desafiantes de Ursula von der Leyen que las tildó de escandalosas dijo el primer ministro Morawiecki queremos una Europa así es esto la democracia o el estado de derecho que los eurocratas en Bruselas dicten qué tipo de gobierno se tienen que tener en cada país fue la dura respuesta del ministro polaco alabando también Morawiecki el actuar del nuevo gobierno de Italia de la ultraderechista Meloni sobre el proteger los intereses nacionales y los valores reales sobre los intereses en el grupo así es la democracia y así es la soberanía de los gobiernos de las naciones y no de los gobiernos burócratas que dictan chantajean e intimidan y presionan a las naciones fue la respuesta de Morawiecki a la presidenta Ursula von der Leyen escuchen este dato que ha salido recientemente en el Financial Times ha hecho una publicación este diario sobre el máximo nivel de preocupación ante una recesión económica que pudiera presentarse en Europa y que amenaza con ser a nivel mundial por lo menos así se ha referido desde la agencia internacional de energía subdirectivas el organismo publicó a través de este diario internacional que titula que la crisis energética está amenazando con romper la unidad europea esto es como una brevoca de lo que se podría venir según el directivo del organismo asegura que hay dos escenarios posibles en la crisis europea todos trabajarán mancomunadamente asegura que hay dos escenarios posibles en la crisis europea todos trabajarán mancomunadamente de forma solidaria o que el bloque decidirá trabajar en la forma libre admite el funcionario de este organismo Virual asegura que de presentarse una segunda opción podría darse un escenario como el salvaje oeste en el que todos los países dejan de colaborar por temor a la escasez del combustible vaticina la discordia ante el bloque europeo y esto sería muy malo para las relaciones de los países para las economías pero extremadamente muy malo para las políticas de los gobiernos en la zona euro a punto dice el experto que europa estaría perdiendo un peso pesado en ser una influencia para el mundo la crisis energética que es gravísima amenaza dice Virual y que ya podría estar causando una recesión económica gravísima según expertos en economía el daño a las economías de los hogares de los ciudadanos los ciudadanos de a pie es tal que en algunos países un recibo de gas podría estar costando entre 800 y 900 dólares mensuales según estadísticas esto sería en bélgica deduciendo pues un estimado de los pagos que se hace la clase media de ese país anualmente y que tiende a consumir con la llegada del invierno y ahora ya que estamos en este punto de las fricciones en el bloque europeo este dato es bueno dárselos a conocer a ustedes amigos resulta que Noruega que no hace parte de la unión europea pero si de la OTAN recientemente se las cantó a la comisión europea y dejó sentada su posición con respecto a la intención de compra que tiene el bloque respecto a las nuevas leyes que se impondrá a la compra del petróleo o gas con tope de precios por las sanciones antirrusas pues esto no se lo esperaban en la unión europea pues el gobierno de Noruega ha determinado bueno si le vendemos todo el petróleo que quieran los europeos pero aquí viene lo que le está haciendo doler la cabeza a Borrell y a Ursula von der Leyen Noruega les ha dicho que les vende siempre y cuando paguen los precios justos del mercado y que no les va a vender barato como lo quieren imponer bajo el pretexto de las sanciones a Rusia como quien dice soy de tu bando pero negocios son negocios business es business se lo vendo al precio que está en el mercado y por esta posición Noruega fue acusada en las últimas horas de ser egoísta con el bloque recordemos que hasta la fecha Rusia ha aumentado sus ingresos por la exportación de sus productos petrolíferos a otros mercados en relación a los precios del mercado y ahora Noruega ha entendido que el palo no está para cuchar y está viendo el espejo en Rusia sobre sus ingresos y la energía que se pondrá sobre una demanda sin igual en la historia y ahí es donde Noruega va a aprovechar su aguinaldo para acrecentar sus ingresos algo que no lo han entendido desde el bloque europeo según el diario Hispan TV en las últimas horas tituló que Estados Unidos ha detectado buques militares chinos y rusos frente a las costas de Alaska según el contexto de la noticia dice que un bote patrullero llamado Kimball identificó este lunes en el mar de Bering un crucero de misiles guiados de China y descubrió luego que había otros dos barcos chinos más cuatro barcos rusos incluido un destructor todos en formación única informaron las autoridades locales Kimball un barco de 127 metros observó como los barcos rompían la formación dispersándose un avión de transporte táctico Hércules C-130 brindó apoyo aéreo a Kimball desde la estación de la Guardia Costera según la Guardia Costera si bien la formación ha operado de acuerdo con las reglas y normas internacionales cumplieron con la presencia para garantizar de que no hay interrupciones en los intereses de Estados Unidos en el entorno marítimo alrededor de Alaska fue el informe de la Guardia Costera y en incidentes se produce un mes después de que el secretario general de la organización OTAN Jane Stoltenberg advirtiera sobre el creciente interés de China en el Ártico y la acumulación militar de Rusia en la zona según Stoltenberg Rusia ha establecido un nuevo comando ártico y abrió cientos de nuevos y antiguos sitios militares en el Ártico de la era soviética incluyendo puertos de aguas profundas y aeródromos por su parte China se ha autoproclamado según Hispan TV como estado cercano al Ártico y planea construir rompehielos más grandes del mundo agregó en una visita al norte de Canadá noticias internacionales de hoy dejamos hasta aquí el video para el día de hoy a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos para todos nos vemos y nos vemos y nos vemos